¿Qué le pasa a tu cuerpo si duermes poco? Aunque no es especialmente difícil aguantar 24 horas despierto, no es raro que de vez en cuando juntemos la noche con el día. Ya sea porque tenemos que atender una emergencia, porque nuestra bendición no para de llorar, o porque estamos de fiesta y al día siguiente tenemos que trabajar. Sea cual sea el motivo, déjame decirte que dormir poco puede ser muy grave para tu salud. Quédate y descubre qué le pasa a tu cuerpo si no duermes lo suficiente. ¿Por qué te desvelas jugando Fortnite? ¿Verdad, pillo? Como ya te conté hace un momento, no es tan difícil aguantar 24 horas despierto. Aceptémoslo, muchas personas lo hacen como mínimo una vez a la semana. Pero pequeño amigo, si tú eres una de esas personas, es mejor que lo dejes de hacer. Los investigadores de la Harvard Medical School, en un estudio publicado en la revista de la Asociación Americana de Medicina, comprobaron que casi un cuarto de las personas que duermen menos de 6 horas sufren problemas cardiovasculares, como un infarto. Dormir habitualmente menos de 5 horas nos expone a un riesgo de muerte prematura, lo que incluye obviamente a todas las personas que ocasionalmente no duermen nada en 24 horas. Y claro, esto tiene peligrosos e inmediatos efectos sobre nuestra salud. ¡Bam! Bueno, y a todo esto, ¿para qué sirve dormir? Aunque las funciones del sueño no están del todo claras, lo que es seguro es que nuestro cerebro sigue trabajando mientras descansamos. Y en este tiempo realiza tareas fundamentales para nuestra supervivencia. Como por ejemplo, durante el sueño el ADN se repara y nuestro cuerpo se prepara para afrontar con energía el día que está por llegar. Pero además, el cerebro realiza una importante tarea de mantenimiento, que sirve para eliminar algunos residuos que se acumulan en nuestro organismo durante el día. No te quiero alarmar, amigo, pero si duermes poco puede que te suceda alguno de estos problemas. La falta de sueño nos hace más torpes. Tenemos menos reflejos, nuestra capacidad motora es menos precisa y nos cuesta concentrarnos. Ahora sabes por qué repruebas todo. También, cuando dormimos menos, más posibilidades tenemos de engordar y más se dispara el apetito por los alimentos con un alto contenido calórico y de carbohidratos. Dado que estamos cansados, estaremos precipitados a consumir los alimentos que menos nos convienen, que por supuesto son los que aportan energía más rápidamente como lo son los carbohidratos y el azúcar. Según los datos de la Sociedad Española del Sueño, la somnolencia está relacionada directa o indirectamente con el 20% de los accidentes de tráfico en todo el mundo. Así que si no duermes bien, es muy probable que puedas ocasionar un accidente vial. De igual forma, la falta de sueño provoca problemas de concentración, pero también de memoria, por lo que tras pasar la noche sin dormir, somos mucho más olvidadizos. Tal vez uno de los principales factores para saber que alguien no duerme bien es su cara. Las ojeras son el signo físico más evidente de que no has descansado como deberías, pero ojo, no es el único. Ojos más rojos e hinchados, más arrugas y los párpados caídos. Un estudio publicado en la revista Sleep mostró algo bastante obvio, pero que es importante recordar. Los rostros de la gente que duerme poco resultan menos atractivos, más tristes y suelen envejecer más rápido. Así que sí, si quieres conquistar a tu crush, mejor duerme bien. O ponte a dieta y ponte delicioso. O vuélvete millonario. No lo sé, yo creo que alguna funciona, ¿no? Puede que pensemos que aprovechar el tiempo estando despiertos nos genera la sensación de vivir más, pero paradójicamente lo que quizás estemos provocando es que vivamos menos, porque no dormir lo suficiente también puede acortar nuestra vida. El no dormir adecuadamente puede reducirte de entre 10 a 15 años de vida. ¡Wow! Pero entonces, ¿cuánto deberíamos dormir? Pues déjame decirte que las horas de sueño dependen de la edad. Lo recomendable en niños son entre 10 y 11 horas, en adolescentes 9 horas, en los adultos 8 horas y en gente mayor entre 6 y 7 horas nocturnas, complementándolo con alguna siesta de unos 30 minutos. Pero lo cierto es que con nuestro ritmo de vida, por mucho que nos lo propongamos, no siempre dormiremos 8 horas. Esa es la triste realidad. Pero entonces, ¿es mejor no dormir que dormir solo un par de horas? La respuesta es que dormir 2 horas o no dormir es igual de malo, pues si dormimos 2 horas tendemos a despertarnos en la fase 4 del sueño. En cambio, llegar a 2 horas y media nos permite pasar por las 5 fases del ciclo del sueño. Cada noche se dan entre 4 y 6 de estos ciclos y el hecho de poder hacerlos completos a veces es más importante que el número de horas que pasemos durmiendo. Y si no sabes identificar cuáles son las fases del sueño, aquí te las explico. La primera fase del sueño es tan ligera que si despiertas podrías no darte ni cuenta de que estabas dormido. En la segunda fase aparecen ondas cerebrales que solo duran unos segundos cada una. En este punto ya pierdes la conciencia y si te despiertas sabrás que estabas durmiendo. En la tercera fase el cerebro envía las llamadas ondas delta que preparan tu cuerpo para el sueño profundo. En la cuarta fase ya se entra en el momento de sueño más profundo y es en donde más descansa tu cerebro y tu cuerpo. Si te despiertas en esta fase estarás desorientado. No podrás contestar a preguntas básicas y lo único que querrás es volver a dormir. Una condición que los investigadores llaman borrachera del sueño. Y por último la quinta fase del sueño se llama REM que son las siglas para Rapid Eye Movement ya que debe su nombre a los rápidos movimientos de los ojos que hacemos mientras soñamos. En esta fase el cerebro está tan activo como cuando estamos despiertos. Ya sabes amigo cómo diferenciar las diferentes etapas del sueño y así poder dormir bien. Deja de jugar tanto Fortnite y vete a dormir. Las horas que no dormimos no las compensamos con un fin de semana de siestas. En el sueño no existe la lógica de la recuperación. Es decir cuando dormimos poco vamos acumulando un cansancio progresivo que en algún momento nos empieza a pasar factura. Mejor duerme tus 7 horas diarias y así no te harás viejito. Bien amigo hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Qué te parecieron estos datos? ¿Ya te convencí de dormir mejor? ¿O sigues de necio en desvelarte jugando videojuegos? Hazle caso a tus papás y ya vete a dormir mejor. Soy Dan Kefi y te agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y suscribirte. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte por haber visto el video y decirte que nos vemos en la próxima.